Recibimos hoy la visita del consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Pues muy buenos días y muchas gracias. Y feliz año también. Y feliz año, efectivamente, feliz año. Bueno, viene a reunirse con los directores técnicos de las denominaciones de origen, del aceite, del melocotón. ¿En qué va a consistir la reunión? Bueno, también he estado en el ayuntamiento con el alcalde y la corporación municipal. Un recibimiento que he agradecido por su formalidad y, en fin, reconocimiento con quienes me he comprometido. Porque, bueno, pues ha sido protocolario, ¿verdad? Y me he comprometido, pues, a mantener una reunión de trabajo, pues porque he comprobado y he constatado que hay muchos temas que abordar. Que abordar en Alcañiz y su comarca en relación con los ámbitos de competencia del departamento. Claro. Bueno, respecto de lo que tú me dices, perdona, de tu pregunta. Bueno, el objetivo central de la visita, efectivamente, es reunirme con los consejos reguladores del aceite y del melocotón de Calanda. Y, bueno, básicamente es que me transmitan directa y personalmente cuáles son sus inquietudes. Cuáles son sus inquietudes, sus proyectos, sus objetivos. Y, bueno, en definitiva ver cómo podemos colaborar y cómo podemos continuar con el apoyo. Porque, en definitiva, el gobierno de Aragón viene apoyando estas dos denominaciones, igual que las del resto. Las viene apoyando desde hace tiempo. Pero, bueno, yo creo que hay que actualizar cuáles son esos objetivos que tenemos que compartir y apoyar desde el gobierno de Aragón. Claro. Sobre todo en el ámbito de la promoción, ¿no? Porque ayer contábamos aquí en el informativo que, pese a haber sufrido con la granizada en verano y demás, los datos son buenos de 2015. Ha habido un 30% más de fruta que en 2014. Y, realmente, pues está haciendo un buen trabajo en el exterior, ¿no? La gente lo valora muy bien, el mercado suizo, el mercado alemán. No nos tiene muy bien considerados el melocotón. Imagino que esa es la línea a seguir. Pues, me parece que es la clave. Es la clave con carácter general en el sector agroalimentario en Aragón. Y, en particular, aquí, como dices, es la clave y es una prioridad fundamental que planteamos y que yo quiero impulsar políticamente. Es la promoción, la promoción comercial. Yo creo que en Aragón, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Sabemos producir, sabemos producir muy bien, pero tenemos la asignatura pendiente de la comercialización. Y la comercialización exige promoción. No tenemos los recursos, nunca vamos a tener los recursos necesarios. Nunca se tienen todos los necesarios. La promoción, bueno, como otras muchas cosas, las necesidades y las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, yo no me agobio por la cuestión, por la disponibilidad o los recursos presupuestarios para promoción, sino que en estos momentos, y esto no lo digo como excusa, a mí lo que me preocupa es centrar los objetivos de la promoción. Porque gestionar los purines es fundamental, es imprescindible. Bueno, dicho esto, mi postura es que la gestión de los purines y su valorización debe ser como fertilizante, no como aprovechamiento energético, porque hoy por hoy, salvo que se demuestre lo contrario con hechos, es inviable. De ahí, la sugerencia que desde el departamento hicimos, para, como bien has dicho, que no se exija para el aprovechamiento de estas plantas necesariamente la producción de energía, que es como estaba planteado. Bien, yo separo el problema de la gestión de los purines, que es en el sentido que he dicho, y en eso es en lo que vamos a trabajar, del aprovechamiento de estas plantas. Unas plantas que se han hecho con recursos del Gobierno de Aragón, con recursos públicos, y que les tenemos que dar una solución. Efectivamente, la solución que de forma acordada hemos establecido es, como muy bien has explicado, sacarlas a concurso público para que las empresas, la iniciativa privada, bueno, pues busque soluciones. ¿Cómo les vamos a ayudar? Pues yo he dejado claro, y lo vuelvo a dejar, que no va a haber subvención, porque si no, estamos haciéndonos una trampa en el solitario. ¿Cuál es la ayuda? Pues ponemos a su disposición en las condiciones más favorables posibles, teniendo en cuenta que es un recurso público, ¿verdad?, que tenemos que cuidar y defender en base al interés general, pues que puedan explotar esas plantas de la manera más favorable. O sea, nuestra única pretensión al respecto es que estas plantas se puedan aprovechar. Tengan un aprovechamiento que repercutirá, pues obviamente, en favor del territorio. Otras cuestiones como la PAC, ¿no?, que está, bueno, pues llevando un gran revuelo por todos los agricultores, y aquí siempre lo comentamos. Permíteme que subraye las cifras, hemos, efectivamente, se han quedado sin cobrar el 4%, tradicionalmente la cifra era del 2%, quiero decir con esto, que vamos a ver, que nunca ha sucedido que todo el mundo haya cobrado estos pagos anticipados, ¿verdad? Lo normal es que se quedaban sin cobrar, bueno, pues por incidencias en las declaraciones de la PAC, por dificultades con el sistema informático, pues ha sido el 4%. Hemos pagado al 96%. Nuestro compromiso, y así lo manifesté, no en enero, sino que en febrero, mi compromiso fue que en febrero, y en eso estamos trabajando, esperando, esperamos que se nos, se confirme que la autorización por parte del FEGA, nos autorice a hacer este pago extraordinario, que creo que no va a haber dificultad, y podamos hacer el pago a los 1.966 beneficiarios de la PAC, que no han cobrado ni un solo euro, podamos tratarlos como al resto, ¿verdad?, pagar, es posible que si alguno tiene una incidencia grave, pues en fin, pero bueno, nuestra voluntad es completar o cubrir el pago de estos 1.966 perceptores que no han cobrado hasta ahora, en febrero, para no esperar hasta abril, mayo, que es cuando se procederá a la liquidación definitiva. Que los regantes, en vez de aportar, vamos a ver, en el modelo de las zonas de interés nacional, consiste que los regantes devuelven el 60% de las inversiones de interés común, los devuelven a partir de la puesta en riego y en un plazo de 20 años. Lo que planteamos es que esa aportación se anticipe, buscando fórmulas de financiación. Vamos a ver, a veces, y yo he oído alguna interpretación, que no sé si es errónea o interesadamente errónea, no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que paguen la totalidad los regantes, lo que estoy diciendo es que ese dinero, que como digo, se paga con posterioridad, pues ese dinero se pueda anticipar. Básicamente esa es la idea central y eso por el lado de los regantes. Y por el lado de las administraciones públicas, lo que proponemos es que tenga un mayor protagonismo el gobierno de Aragón, porque esto depende del Ministerio de Agricultura, con Confederación, y ahí hay unas dificultades de coordinación derivadas de que todo se regula por una ley completamente obsoleta del año 1973. Consejero, si nos va el tiempo, no queremos que esto se alargue más, pero sí que me gustaría preguntarle también por otra cuestión de apadrina un olivo de nuestros vecinos de Oliete que quieren acabar con toda la producción de olivos y yermos, ¿no? Y es que sabemos que usted ya ha manifestado su apoyo en otras ocasiones, pero por ahora no hay una partida concreta en los presupuestos. No sé si se está valorando, si se va a destinar alguna cuantía económica. Una cosa es que yo diga que me parece un proyecto interesante, que lo digo y me lo parece, igual que otros, y otra cosa, eso no quiere decir que ya, porque al consejero le parezca interesante, pues ya se le tiene que dar el dinero, porque eso no funciona así, ni puede ni debe funcionar así. ¿Cómo debe funcionar? Pues a través de una línea de nueva creación que le llamamos cooperación y es donde encaja este proyecto. Y en este sentido es a lo que me refería, que es un buen ejemplo, hay otros muchos que se están planteando, y que es una línea de subvención basada en concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que tener proyectos, buenos proyectos, buenas ideas, que se tienen que presentar a la convocatoria que saldrá próximamente, y los buenos proyectos, los mejores se aprobarán, y los que sean no tan buenos, pues tendrán que ir a examinarse en septiembre, ¿verdad? Se podrán presentar a otras convocatorias, o sea, concurrencia competitiva quiere decir que no se puede aprobar todo lo que se presenta, porque eso es lo que determina nuestro marco legal, nuestra ley de subvenciones, y ese es el esquema al que nos tenemos que adecuar, y eso es en lo que se tiene que traducir también la transparencia y el rigor en la ejecución presupuestaria. O sea, por supuesto, desde luego no cabe pensar, como permíteme que repita, que porque un proyecto particular le parezca bien al consejero, pues eso ya, porque eso creo que no es lo que procede. Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural, muchísimas gracias, le agradezco que haya hecho un hueco para venir a la radio y que hace apenas mes y medio estuvo también en nuestros estudios de Valderrobrez en Matarraña Radio, así que muchísimas gracias por su visita. Ha sido un placer y muchas gracias a vosotros por permitirme explicar estas cuestiones y hacerlas llegar al sector y a la opinión pública en general. Gracias. Vale.